No puedo la manera para enterarte de mi amor Deseando que adivines esta espera Por el beso que tu boca siempre sugiere Pero nunca entregas Poniéndome a vibrar el corazón No puedo la manera para contarte Para contarte que aquí estoy Dispuesto a generarte cosas buenas Y mirarte de esa forma Cuando te miran, cuando te desean Haciéndome vibrar el corazón No encuentro la manera, ni la paz, ni la paciencia Ni enfreno la ansiedad que me produce tu presencia Que me enciende, que me altera, que me quema, me acaricia Me libera de una forma que no quiero controlar No encuentro la manera, ni la paz, ni la paz, ni la paz No encuentro la manera, ni la paz, ni la paz, ni la paz